Hola gente hermosa de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Anita Artisteando y el día de hoy te voy a estar hablando de los nenúfares de Monet. Es muy probable que te hayas encontrado alguna de estas obras en el transcurso de tu vida, ya que es de las más icónicas del artista impresionista Claude Monet, del cual tengo un vídeo que subí hace unos días, así que te lo dejo acá arriba, en like que está en pantalla y en la cajita de descripción para que lo vayas a ver. Los nenúfares son una serie de obras realizadas entre los años 1896 y 1926, donde el artista inmortalizó en más de 250 obras el paisaje del estanque de su casa de Ghiverni. Sí, escuchaste bien, 250 obras, un montón, una locura. Si vemos esta serie de corrido vamos a notar que se dividen en dos tipos de composiciones. La primera realizada antes de 1900, en ella encontramos las orillas del estanque, la vegetación e incluso el puente japonés. La segunda composición, realizada hasta el fallecimiento de Claude Monet en el año 1926, se enfoca más que nada en el reflejo del agua repleta de flores. Ahora bien, ¿qué tipo de planta es? Bueno, básicamente los nenúfares también son conocidos como ninfeas o lirios de agua. Se trata de una flor cuyo nombre proviene del latín, ninfa, y este del griego, ninfe. Y debe su nombre a las ninfas, que son estos seres mitológicos protectores de la naturaleza, que están asociadas siempre a espacios con agua, como balsas, ríos, lagos y mares. Ahora vamos a meternos un poquito más en lo que sería la historia de estas obras. Monet se instala en Guiberni en el año 1883 y su jardín se vuelve su lugar más preciado de la casa, convirtiendo la jardinería en un hobby. Los nenúfares de este jardín fueron importados por el artista desde Egipto y América del Sur. Aunque esto no fue del agrado de las autoridades de la zona, las cuales le advirtieron a Monet que debía retirar estas plantas exóticas del lugar, ya que temían que estas contaminaran el agua. Además de los nenúfares, Monet instala en su jardín este puente japonés que hemos visto también en sus obras. Él estaba maravillado por el juego de la luz y los contrastes de los nenúfares en el agua. Por lo que en el año 1896 comienza a pintar esta serie, la cual captaría la atmósfera de la superficie. Con el pasar de los años, sus pinceladas se hicieron todavía más sueltas y libres, acercándose así a la pintura abstracta. Esto debido a la eliminación de la línea y la vaporización de los contornos. Además de esto, el artista también investigó las posibilidades pictóricas de las variaciones del color de un mismo tema, dependiendo de las horas del día o de las estaciones del año. En el año 1912, a sus 72 años, Monet es diagnosticado con cataratas. El avance de la enfermedad se ve perfectamente reflejado en la serie de los nenúfares. La pérdida de la visión le impedía a Monet ver bien los matices o los tonos. Es por ello que los cuadros comienzan a verse cada vez más oscuros. Y ni hablar de la pincelada, la cual se empieza a ver cada vez más suelta. Diez años después, es decir, en 1922, Monet es operado de su ojo derecho. A pesar de que su visión mejoró muchísimo luego de la operación, él se siguió negando hasta el último día de su vida a tocar a operarse el ojo izquierdo. El oftalmólogo Jacques Maguas dice que Monet, luego de su operación, le expresó Esto de que él veía el azul, pero no veía otros colores, se ve reflejado en algunas de sus obras, como por ejemplo la que estamos viendo en pantalla. En el año 1914, luego de la muerte de su hijo, Claude Monet comenzó a desarrollar el proyecto de los lienzos monumentales creados para una sala circular o elíptica para producir la ilusión de estar sumergido en aquellas escenas sin horizonte ni orilla, y esperaba que aquel efecto se tradujese en un refugio para la meditación y la paz. La idea era que las piezas estuvieran dispuestas en una sala de 360 grados para crear el efecto de inmersión. Para 1918, avecinándose el fin de la guerra, luego de que se firmara el armisticio el 11 de noviembre del mismo año, Monet quiso celebrarlo donando al Estado francés una selección de ocho lienzos de esta serie de gran formato que les acabo de mencionar, siendo esta concebida como un monumento a la paz. Aunque la idea no nació de Monet, sino de su amigo, el político Charles Clemenceau. Creo que se dice, perdón si lo pronuncié mal. Esta colección actualmente se encuentra en el Museo de la Orangerie. Las mismas sobrevivieron a los bombardeos del año 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque esta serie de obras de Monet no tuvieron gran aceptación por parte de público en el inicio, luego del auge del arte moderno en Nueva York, las obras de Monet comienzan a cobrar cierta importancia. Es por esto que el MoMA, es decir, el Museo Metropolitano de Arte, adquiere uno de estos grandes lienzos en el año 1955. Actualmente se pueden encontrar algunos de los nenúfares en museos de todo el mundo, como por ejemplo en el Museo de la Orangerie, el Museo Marmotin Monet, el Museo d'Orsay en París, el MoMA en Nueva York, la Galería Nacional en Londres y el MUNAL, Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de darle like, de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita, así te enterás cuando subo un video nuevo. Acá abajo te dejo en la cajita de descripción mis redes sociales, anda a seguirme ahí, me encantaría. Incluso te dejo mi canal de Twitch, ahí prendo de lunes a sábados y charlamos de arte y otras cositas que no tienen nada que ver con el arte. Te invito a que me cuentes qué te parece esta serie de obras. Es de mis favoritas de Monet. Aunque igual es difícil elegir algo favorito de Monet, porque siento que todas sus obras son increíbles. Como te dije al inicio del video, te dejo acá en la cajita de descripción el link del video hablando de la biografía de Claude Monet también, por si no lo viste. Y bueno, me dejo de Blableríos. Te mando un beso enorme. Yo soy Anita Artisteando y nos vemos la próxima. Chau, chau.